Y grabando, grabando, Femcast grabando, esta noche haciendo un experimento con una de las queridas amigas conocidas a través de entrevistas previas. So, primero que todo, ¿con quién estoy? ¿Y cómo estamos? Hola, estoy hablando con Mayra Alejandra, mi nombre es artista Nisera Mes Alero Lai, que ya hemos tenido una entrevista y podcast bajo los dos nombres. Mi nombre es Artista, y pues, estamos bien, en cuarentena, pero bien. En cuarentena, en cuarentena, como todo el país, y varios otros países. So, ¿cómo está la cosa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás bregando para lidiar con la cosa? Pues mira, antes de decir las rutinas y las cosas que estoy haciendo para poder bregar, ¿verdad? Para no volvernos locos, porque uno que da ese en la casa es súper chulería, hasta que te toca por obligación. Pues mira, realmente, esto es un mensaje para todo el mundo. Yo, por lo menos, no entendía muy bien la severidad del virus, porque realmente la tasa, estaba leyendo que la tasa de mortalidad es como de 1 a 2%, lo cual es relativamente bajo. Y pues, como sabemos, el virus afecta mayormente a personas ancianas, a personas inmunocomprometidas, niños, o sea, afecta a todos por igual, pero esas personas son personas más vulnerables y pues tienen más riesgo de complicaciones. Así que yo no entendía muy bien por qué había tanto pánico, que no debe haber pánico, no estoy diciendo que debe haberlo, pero ya entiendo un poco más la severidad del asunto. Y es que viendo el marco económico y de salud de Puerto Rico, si no contrabamos la situación desde ahora, el sistema va con las perlas, al igual que ha pasado en Italia, por ejemplo. No tenemos hospitales suficientes, no tenemos caminos, no tenemos recursos suficientes. Así que mira, mejor dos semanas en cuarentena, a tener los hospitales desbordados, con gente en los pasillos, y pues, para evitarse a ellas también, que para mí eso es lo más importante y lo que todos debemos de recordar durante el tiempo de cuarentena, que los primeros días a lo mejor no están malos, pero después de un tiempo ya, él tiene que estar en su casa, si uno es lo que quiere salir, si usted no entiende por qué, a lo mejor, o que uno se siente ya frustrado, porque es un cambio de rutina completamente, es normal que uno se sienta frustrado, o aburrido, o aburrecido, en buen español. Pero pues, es mantener la vista en que es menor dos semanas, o un poquito más, en casa, que en el hospital con un familiar. Y pues, ya que vi ese ciclo, ¿verdad?, pues, para mí ha sido importante en estos días tener la rutina, tener una rutinita, cosas que me den estructura, porque muchos de nosotros hemos perdido la estructura, no podemos ir a la uni, a lo mejor, a trabajar, y se pierde esa estructura, y también es lo que nos pone como daño, pues, me mostré una rutina, qué cosas artistas son felices, la rutita por la mañana, el café, todo eso yo lo tengo que tener. Pues, hago mi rutina, el cafecito, a lo mejor de una serie, me baño, y intento hacer cosas creativas, de dibujar, he estado dibujando, he estado trabajando con diferentes materiales que no había trabajado antes, más ropa, he utilizado cartón, por ejemplo, que antes no había utilizado cartón previamente, es simplemente hacer cosas, y pues, utilizar esta oportunidad como, como, para tener ese tiempo, de hacer cosas que usualmente uno no hace. Y, pues, así me he entretenido, más, haciendo cosas, porque yo siento que una vez uno se envuelve, es mejor que uno estar todo el día pegado en Netflix, por ejemplo, que también es rico de vez en cuando, pero después de un tiempo uno se aborrece, o dime tú, ¿qué tú estás haciendo? No, ya, te entiendo, yo estoy, no diría que tengo una estructura tan setia, pero ya, por lo menos estoy dedicándole como que mitad del día a escribir, aunque me gustaría hacer otras cosas que quizás no le he metido mano, como lo de hacer collage, o dibujar, o whatever, pero ya, por ejemplo, hoy escribí, creo que fueron 35 poemas, claro estar. 35, 35, yeah, claro estar, no todos son perfectos, y qué sé yo, pero, o sea, es práctica, que es importante. Claro, claro, efectivamente, yeah, y, nada, sabes, la otra mitad como que se la dedico a, a, a hablar con familiares, o hablar con mi novia, o, o escuchar el podcast, o whatever, pero, pero, tú sabes, entretenimiento y manteniendo la disciplina de escritura activa, aunque debería sacarle tiempo a otras cosas como lo que te dije de collage o dibujo, para aprovechar el tiempo, ¿no? Pero, te pregunto, me has dicho que, pues, ha estado haciendo más o menos lo mismo, no tiene mucha estructura, ¿todavía no estás arrocesiva? No, todavía no, no, no. Pero, ¿piensas qué puede pasar? Porque yo, por lo menos, yo, yo me aborrezco, yo me pongo aborrecido. No, sí, a mí, no aborrecido, pero quizás más depresión. Entiendo. Bien. Pues, por eso, por eso te digo, que puedes intentar hacer un asistema, porque, o sea, es que, un asistema suena como siempre hacer lo mismo, siempre hacer lo mismo, como, no, no es exactamente hacer lo mismo, no es que todos los días, obligado a las 8 de la media hora, tienes que levantarte para hacerte el café, a las 9 tienes que bañarte, a las 10 tienes que estar desayunando, o sea, no, no me dejo de ese tipo de rutina, sino como que apunta, cuáles son las cosas que más te brindan felicidad, y intentar hacer eso, una variación de eso, por ejemplo. Si ahora mismo tienes las rutinas de escribir, por ejemplo, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, pues, eso puede ser parte de tu rutina, de 2 a 4 de la tarde, pero no todo tiene que estar escribiendo, como tú dijiste, puedes de 2 a 2 escribir, y de 2 a 4 hacer un collage. Pero que tengas una estructura para que tú sientas que también estás siendo productivo, porque, pues, ahora mismo, puede ser que todavía uno no está obsesivo, como yo digo, o a lo mejor uno no esté tan depresivo, como te habías mencionado, pero es porque estamos también en los primeros días. No, ya, ya, obligado. O sea, eventualmente va a pasar algo. Pero fíjate, cuando mencionaste la rutina, así en cuestión de... que me la... como que no se me cogió el momento, como que dedicarle dos horas al collage. Pero es quizá porque estoy tan enfocado en lo que es escribir, porque tengo un deadline ahora para mí mismo. Pero, ya que estoy terminando eso, quizá puedo añadirle collage, o dibujar, o lo que sea, a la rutina. Pero en verdad yo te lo digo, porque para mí en este momento, considero que a todos se nos haría más fácil en intentar cosas nuevas, o hacer cosas que usualmente no hacemos. Así como tú te pusiste el challenge a estar escribiendo, eso es algo importante también, y es que muchas veces, uno en las rutinas cotidianas, el trabajo, estudiar, llegar a la casa, muchas veces a uno se le olvida hacer las cosas que uno realmente quiere hacer, pero uno no tiene tiempo. Y por lo menos ahora, después vamos a ver lo positivo de la situación, tenemos un tiempito para reflexionar y pues darle tiempo a esas cosas que verdaderamente nos hacen felices. Que aunque estemos encerrados, pero, hey, no significa que tiene que ser malo. Y ahí es obligado, hay que sacarle provecho, aunque sea, como dijiste, tienes un negativo, pero hay que sacarle provecho, ¿no? Como mencionaste, quizás cuando estamos en universidad o trabajando no tenemos el tiempo de hacer lo que nos gusta, y mucha gente, por ejemplo, sacrifica tiempo familiar por estar enfocado en esas cosas. So, quizás ahora sirve para eso también. Claro. Pero mira, te pregunto. Zumba. ¿Te ha pasado algo recientemente que tú digas como que, ay, ya sé, como que estoy sintiendo la emergencia, estoy sintiendo la pandemia, o sea, no estoy hablando de algo de salud, sino como que un evento que te haya dicho como que, ay, ya sé, esto es real. Por ejemplo, yo, yo caí en cuenta que era real, cuando estaba saliendo con mi novio, hemos pasado el house dog, entonces allí la característica es que tienes como 20 botellas de pique, que tú puedes elegir qué pique le vas a hacer a tu sandwich, y yo soy amante del pique, así que ese es mi cielo. Entonces, vamos para allá, yo súper motivado, con una hambre y tal, y de momento no hay ninguna botella de pique. Y cuando pregunto, es por el virus, para evitar, ¿verdad?, que la gente lo toque, evitar contagios, una de las medidas que tomaron. Eso es antes de la cuarentena, claramente. Porque, pues, ahí yo sentí, de verdad, yo sentí que era real. Yo dije, tía, se llevaron mis piques, esto va para serio, esto va para serio. Yeah, yeah. Para mí yo creo que fue, que cuando lo vi como que caí en cuenta rapidito, pero creo que fue cuando fui para la gasolina los otros días y estaban con guantes los cashiers. Y por alguna razón u otra, este, alguien me miró jaro cuando yo usé una servilleta para echar gasolina, hay que es que esa persona tampoco había caído en cuenta con la situación. So, yeah. Hay que es que ese fue un momento así. Entonces, ¿sabes?, manteniéndonos safe por esta cuestión. ¿Qué tal tú? ¿Has podido salir? ¿Cómo te ha abrigado la cosa? ¿Cómo fue que se cortó un momento? ¿No te puedo escuchar por un momento? ¿Tú has salido para hacer compras de comida, lo que sea, en esta cuestión? Pues mira, tengo que admitir que me he portado mal. He sabido. O sea, en verdad, no quiero decirlo, porque yo no quiero que la gente piense como que, ah, ella salió, vamos a salir también, ah. Este, no, mira, yo me he portado mal, porque es que yo estaba en negación. Yo dije, ah, sí, 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 esto es cuarentena, ah, pero puedo ir para supermercado, puedo ir para Walgreens, puedo ir para tantos sitios, ah, esto no es nada. Pero, pues mira, me acabo de ir para el supermercado, fui para Walgreens, fui para la gasolinera, pero fue como al primero y segundo día que yo dije, déjame comprarle cositas que necesite, porque yo no sé, bueno, yo no sé si les tienden o si de momento no van a abrir ningún supermercado o nada. O sea, por lo menos, tengo que, por lo menos, hice bien el no caer en la crisis del papel de toilet. Ah, sí. No me volví loca por ahí, no me volví loca por ahí buscando eso, pero sí me dio un poquito de percha con la comida, porque es que yo soy como lo uno, y tú me vas a decir que vas a estar en casa y sin comida. No, no, no. ¿Sin comida o limitando? Ah, sí, no, racionando. Pues hay que hacerlo, sé que hacerlo hay que hacerlo, pero si no hay que hacerlo, mejor. Así que salí, sí, fui para el supermercado, busqué una otra cosita, pero todo con las precauciones de vida. O sea, este, por ejemplo, en los supermercados que he ido, y en Sam's, este, estás repartiendo, cuando entra, un sanitizer y también toallitas de white. Ok. Este, es un pisante. Y, pues, yo no sé si, yo creo que es una buena medida, pero yo la otra señora que cogía como dos toallitas, y lo que sea que cogía en el supermercado, lo limpiaba con eso, porque hice algún estornudo. Uy. Pues, eso, hice eso, y pues ya he parado la pata, no estoy tan patica bien, ya acepté el hecho de que tengo que quedarme en casa. Ah, pero, sí, salí, salí, pero ya, ya caí en cuenta, ¿y tú saliste? Sí, yo salí, pero fue más como que para ver a mi novio cuando ella bajó de Gio Piedra. Como este weekend ya cumplía años, este, pues, que pongas que se ha pasado un hat allá, en su casa. Sí, bendito. El amor en tiempos de cuarentena. Exacto, así mismito. Y, pues, como ahora, como ya ella está por allá, pues, pues, yo bajé Gio Piedra. Pues, esa, está en el cejado en casa, sabes cómo es la cosa. En verdad que sí. Que, este, ¿sabes qué? Antes yo vivía en Mayagüez, donde estudiaba en el colegio, pero ahora estoy viviendo en la metro, y yo dije, eh, como que estadísticamente tengo mucha mayor probabilidad de que se me traiga el coronavirus. Pero, ¿sabes qué? Por lo menos aquí en la metro sí hay más gente, pero también hay más, hay unas medidas que uno puede tomar que también, este, ayudan a que no se contagie el coronavirus. Por ejemplo, yo te dije que yo estoy en supermercado, pero yo nunca me bajé, o sea, yo simplemente me quedé en el parking, porque aquí hay algunos supermercados que, por ejemplo, tienen el servicio de que tú haces la compra online, y tú puedes ir a recogerla, o te la llevan para tu casa. O sea, y pues, mientras menos vuelto a estudiar por el supermercado, mejor. Ajá. Menos, sí, hay más gente, pero hay otras medidas como esa que se están tomando, y que están esos servicios que también ayudan a que no se propague. Que yo siento que si las personas tienen la oportunidad de poder, pues, aprovechar esa oportunidad, pues, deberían. Y ya, ya, obligado. O sea, ahorita cuando me levanté, creo que fue, me puse a pensar, si esto hubiese pasado para los tiempos de nuestros padres o nuestros abuelos, esto hubiese sido, ¿sabes? Así, peor a las 10. Eso que, menoramente, esto no pudo venir en mejor momento, en el sentido de que, tecnológicamente, estamos avanzados, y se hace más fácil, quizás, lidiar con la cuestión. Claro. Pero eso sí, lo difícil es que, pues, el ser humano siendo ser humano, pues, vamos a querer hacer nuestras cosas, y eso va a ser lo difícil de controlar. Además, tú te imaginas que esto ya se ha pasado, qué sé yo, hace 20 años atrás, y entonces, en ese tiempo no existían los memes, no existían los TikToks, no había nada, como que con que ella me iba a reír, y me iba a caer en pánico. Porque, ahora mismo, una de las cosas que me han ayudado a no caer en pánico, son todas las cosas graciosas que he visto del coronavirus. Porque, yo he visto tantos TikToks, que me han dado tanta risa, que es como que, ok, déjame calmarme, como que, calmamos, pueblo. Sí, hay una situación, pero, por lo menos, con eso me puedo reír un poco. Yo siento que, se dice una de las mejores cosas que uno puede hacer, de verdad. Y también lo bueno que, ya que mencionas eso, pues, tenemos tantos medios de entretenimiento a través del celular, nada más. Y, al día de hoy, no se ha dado por irse la luz, o por quitar el internet, o whatever. Que, por lo menos, la gente puede chilear, un poco. Aunque, sí. Aunque, algunos, por ejemplo, se han quedado sin luz, fíjate, hoy en Juana Díaz no había luz, y yo dije, mmm, mmm, sí, ya, como que a uno le da PTSD, ya, ya uno puede decir, ah, esos son más puertorriqueños que un apagón, de tantos, de tantos apagones que tenemos. De verdad, eso ya es parte de nuestra cultura. Pero, hay que, es que, digo, yo no sé tú, pero yo tengo varios libros, yo por lo menos podría sobrevivir con eso, no sé tú. Tú tienes ahí algo que entretenerte fuera de, de quizás, o sea, el tecnología y la creatividad. Y, mira, ahora mismo estoy trabajando con unos dibujos en Acuarena. Ajá. Y, con eso me entretengo, olvídate, en verdad, ahora mismo se va la luz, se va el internet y todo. Me voy en la mala, obviamente, me voy en la mala, porque toda mi música está en Spotify. Pero, este, puedo dibujar, puedo cocinar, a mí me encanta cocinar. En una, después, otro día, o a lo mejor ahorita, no sé, otro día mejor, puedo dar una receta, súper fácil. Que puede ser con cositas de la cocina, que casi siempre, usualmente las tiene en la nevera. Que, esa es la idea, como que no salir, la hiciste comer lo que hay, si no hiciste compra, o sea, pues, intenta no hacerlo, si no es completamente necesario. O sea, no, no se tomen riesgo. Yo sé que yo dije que ya le ha salido y eso, pero busquen lo necesario. Si de verdad no necesitan nada, no salgan. O sea, no salgas porque tienes antojo de su carita. Pero, si no necesitas su carita, si no, si no, no la hayas. Pero, ajá, ¿qué estaba diciendo? Es que ya me voy a ir a ir a hacer. Ah, entretenimiento. Pues mira, dibujar y cocinar es lo mejor para mí. Y allá que te adaptaba a la situación entonces. Sí, sí, este, en verdad que, ojalá en María, ya yo hubiese estado dibujando. Pero cuando ocurrió María, yo no dibujaba. Y yo no perdí tanto tiempo. Bueno, no lo perdí completamente. Lo que hice fue memorizarme el libro de INPE. Oh, wow. INPE, para mi gente que a lo mejor no conoce los códigos de la universidad, INPE es una clase que es industria pecuaria. Que yo aprendí de las gallinas, de las vacas, del celo, de los animales más importantes para la economía de Puerto Rico. Y, por eso, yo me moví. ¡Ah! Se me olvidó cómo hablar. Bueno, fíjate. Pues, me memoricé ese libro. No es completo, ¿verdad? Pero lo leía como que todo el día. Si hubiese estado dibujando, hubiese hecho cosas buenas y productivas. Por eso yo como que, yo le digo a quien sea. Aunque tú no sepas, si te causa curiosidad, escribir. Si te causa curiosidad, dibujar, pintar, bailar, lo que sea. Mira, mira, aunque tú no sepas, y aunque tú lo hagas horrible, hazlo. Hazlo ya. O sea, aprovecha ahora. Especialmente en estos tiempos. Sí, especialmente ahora. Este, ahora es el momento perfecto. Oiga, oiga, este, te iba a preguntar, ya que sin música la cosa es difícil, ¿tienes un playlist ahora mismo o algún artista que esté escuchando música, que esté escuchando mucho debido a la situación? Pues, mira, hay una rapera que se llama A-S-N-I-K-K-O. Y, mira, en verdad que si no te gusta mucho el rap y tampoco te gusta mucho la música pop, porque ella es como que las dos cosas combinadas, no creo que te guste mucho. Pero a mí me gusta, porque yo no estoy diciendo que ella es la persona que más inspira o que tiene el mensaje más positivo, pero sí tiene un mensaje que llevar, que me gusta escuchar, que es mayormente dividido hacia las mujeres, y a uno tener esa seguridad en uno mismo, y a uno hablar, y no siempre uno tiene que ser buena, no uno siempre tiene que ser agradable. Entonces, que eso es algo muy importante para mí también, porque a las mujeres, a las niñas, siempre se nos cría con que, ay, que si sé delicadita, que si pórtate bien, que si sé agradable, sé cordial, pero los mismos valores que nos imponen a nosotras, no se los imponen a los hombres, no, no siempre, no estoy diciendo que en todas las casas es igual. Y tampoco quiero hombres aludidos con que, ay, no, no todos los hombres violan, no todos los hombres son trash. Mira, eso se sabe. No tienen que dar esa, no tienen que dar esa explicación. Es más, es hasta crisis, porque es como si yo ahora mismo te dijera, Fernando, no todas las mujeres matan. Es algo que no es necesario decirlo, y tampoco hay que sentirse aludidos. Estamos hablando estadísticamente. Pues, estadísticamente a nosotras se nos cría con valores diferentes, y se nos ha enseñado a callar. Y ellas todo lo contrario, ellas, voy a decir lo que tengo en mi mente, sea bueno o sea malo, voy a hablar por mí misma. Y esa mensaje me encanta, y la estoy escuchando un montón. No todas sus músicas son diamantes, tiene música que, ah, no, y no todas sus canciones son buenas. Yo ahora mismo, yo no la puedo escuchar en las bocinas con mi novio, porque es que yo sé que yo le voy a causar un trauma. Porque es que ahora, en tiempos de cuarentena, es importante saber cómo vivir. Vamos a enfrentar nuevos ahora a las otras personas, ¿ok? Pues, nosotros tenemos que real con la música. Es casi siempre que quiere escuchar el reggae, y yo no sé tú, yo no sé tú. Pero yo, yo puedo escuchar una que otra canción de reggae, pero muchas canciones de reggae corridas no. Porque es que llega un punto que todas se escuchan como iguales, y yo me voy en un bass trit, siento que estoy en un look, como que estoy en una canción de reggae interminable. Sí, 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 te entiendo, entiendo. Y pues, eso puede pasar con el rap también, en verdad con cualquier género. Y pues, nada, como te estaba diciendo, yo voy a estar escuchando mucho a Snickers, y pues... Tú la mencionas a ella, y creo que te va a gustar la que te iba a mencionar. Yo no la estaba escuchando en estos días, pero estaba viendo una entrevista que le hicieron. Se llama Rhapsody. Ah, sí, ella la quería buscar, porque me encantó lo que dijo. No, una entrevista que es que no todas las mujeres van a decir lo mismo, porque no todas las mujeres tienen lo mismo que contar. Es verdad que estaba viendo. Ella, creo que dijo algo así, sí, pero... Creo que te va a gustar el álbum, porque el álbum... Más reciente que se llama Eve. Cada canción es dedicada a una mujer diferente de background afro. O sea, por ejemplo, tiene una canción dedicada a Tyra Banks, una para Whoopi Goldberg, una para Aliyah, una para Serena Williams. Bueno, oh my god, me encanta. Tiene una para Oprah, para Whoopi Goldberg. Sí. Mira, esto me encanta, lo estoy viendo ahora mismo, y gracias por el timbre, porque lo voy a escuchar. Allá yo la había visto, porque en una entrevista a ella la están comparando con... con Spire TV y con otra más, pero no recuerdo. Ella dice que no hay que comparar, ni que decir que una rapera no está haciendo bien, ni que otra rapera no está haciendo mal, porque en verdad todos nacemos con perspectivas diferentes, historias diferentes que contar, y pues cada cual va a contar lo suyo a su manera. Exacto. Y eso yo lo... yo vi la entrevista y yo dije, wow, en verdad que me encantan las palabras que está diciendo, me encanta el mindset, es un ejemplo. Pero no la había escuchado, y ahora que tú me la mencionas, es como que es un destino. El destino quiere que yo la escuche. Pues, el último álbum ese está más a tapar de cool, y el anterior a ese, que es Layla's Wisdom, también está cabrón. Así que es súper recomendado para quien sea. ¿Y cuál es tu canción favorita del álbum Eve? De Eve, este... no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero es la que tiene feature a GZA. GZA. Y es porque es hip hop... O, sí, hip-ti-ha, la canción. ¿Cómo? Hip-ti-ha. Sí, hip-ti-ha, sí. Ok, la voy a escuchar. No es porque es, este, específicamente hip hop así tradicional, pero es porque es hip hop, este, un poquito experimental. Ok. O sea, el soundboard que usan la canción es diferente a lo que uno escucharía hoy día. Ok. En verdad que, gracias por decirmelo. Sí. Y si me, si me juzgué con ella, y por tu culpa, tengo una adicción de Rhapsody. Je, je. Bien, decida seas. Je, 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 je. Yachi. Ay, pues, aparte de Rhapsody, ¿tienes algún otro artista que estés escuchando así en tiempos de cuarentena? Pues, fuera de ella, para variar, está escuchando mucho los petardos. Directamente desde Moca. Y una banda de punk que se llaman Dropkick Murphys, que ellos mezclan el punk. Con la música tradicional de Irlanda. So. Ok. Esa es la que hay. O sea, que te gustan esas funciones así. Sí. Y me gusta también lo... ¿Y te gusta más pop? Me gusta también lo pop, pero me gusta más... Yo diría que mis géneros favoritos son el hip hop y todas sus variedades, y el punk y la salsa. So. Eso es lo que me paso escuchando más ahora mismo. Pero tú tienes un fabuloso, tienes un arroz con huella. Pues, mía. Puedo decirte. La salsa... Pero así es bueno. ¿Cómo? Así es bueno. Exacto. Sí, lo mantienes variado. Eh... Claro. De hecho, mencionaste el hegue, y... En el hegue yo a veces siento lo mismo. Igual con el heggetón. Pero todo depende si... Varias los artistas. Porque son géneros que... Se mezclan mucho los... Los ritmos. Por ponerlo así. Es que... También, para mí, es que hay géneros que uno tiene que estar como que en el mundo. Obligado. Sí, sí. Sí, como que... A mí... Yo no estoy diciendo que no me gusta el reggae. A mí... Me gusta mucho el reggae. Y... Hay algunos artistas de reggae, como por ejemplo Los Pericos, que a mí me encantan. Absolutamente me encantan. O sea, tengo una obsesión. Pero tengo que estar en el mundo para escucharlo, porque... Hay música que... Que así, por ejemplo... Tú sabes, ¿tú te acuerdas de la canción de Eva Neces? Y yo digo, ¿quién no se va a acordar la de... Wake me up. Wake me up. Ay... Yo lo... En verdad que me disculpo con todas las personas que tuvieron que escuchar eso. Me disculpo contigo, bendito. Este, pues... Ajá. Esa es una canción cool y eso. Pero si no fuese por la nostalgia. Eso no es música que tú usualmente como que... Ay, voy a subir al mercado. Déjame ponerle otro volumen aquí en el carro. No, como que... Si tú estás en el mood de eso, pues lo pones. Exacto. Este, tú no vas a estarle escuchando Camila y Rake. A menos que estés en depresión o sin bandera. Esa es música de mood también. Más... Yo me acuerdo... Una mujer esa que yo conocí una vez. Ella me dijo... Aquí los vecinos ya saben cuando yo estoy triste. Cuando estoy pasando por una crisis. Cuando suena Franco de grito. Y cuando suena sin bandera. Ya, ya saben. Ya saben que estoy mal. Ya, ya, obligado. Te entiendo full. A mí fue que... Este... Yo pasé por una depresión en el semestre antipasado. Creo que fue. Y... Pues... No soy diagnosticado. Pero sé lo que sé sentir pensamiento suicida. Vamos a ponerlo así. Ok, entiendo. Yeah. Pero... Al contrario de escuchar Rake o Camila o whatever. Así como que más balada pop. Pues para mí fue el punk. Y era como que... Bandas de los que eran... Sabes que en los 2000 pues estaba el emo de Fall Out Boy y My Chemical Romance. Sigueme hablando de esto porque es que la emo en mí se está regocijando. Ok. Pues para mí era el emo de los 80 cuando empezó la cuestión. Que... Emo de los 80. Sí. Bueno, es que tú eres un personaje. Ajá. Las bandas Embraced y Rites of Spring. Que fueron como que... Las que... Pusieron la semilla. Por ponerlo así. Ok. ¿Y eso te ayudó? He escuchado mucho de eso. Pero también he escuchado bandas que... A pesar de que el punk es agresivo muchas veces. El mensaje era positivo. Entiendo. So... Bandas como Bad Brains. Bandas como Black Flag. Bandas como recientemente Idols. Que hablan sobre... Los estrogos de las mujeres. Sobre inmigración. Cosas así. Como que... Tener una mentalidad positiva. Y... Para mí, ¿tú recomiendas algún artista? Las personas que están aquí... Que están al borde de la depresión. O... Están volviéndose loquitos por la cuarentena. ¿Tú les recomendarías algún artista? ¿De ese tipo sí? No sé. ¿De qué tú quieras? De ese tipo sí. Yo recomendaría... No son tanto así punk. Pero él es más como que... Su filosofía de vida... Se llama party. Literalmente paricial. Pero... Cuando él dice eso... Se refiere más a ser positivo. Ante de todo lo que es en la vida. Y es... Andrew W.K. Que es el más rock... Estilo ochentoso. Pero hecho en los 2000. Y... Música bailable. Pues la bajura. De Mayagüez. Que ahora vive en la metro. ¿Por qué? La bajura me es poena. ¿Ellos son una banda punk? No. La bajura es... Este... Él mezcla... Disco, Electropop... Eh... Como Flow... Busca Agulla y Los Walten. Ok. Me gusta. Me gusta. Sí. Pero él es de Maya. Y ahora vive en la metro. Eso es lo que yo recomendaría. ¿Qué tal tú? Que se entretengan. Y que le enseñen amor a los locales. Exacto. ¿Qué tal tú te recomendarías? Ok. Yo en verdad es que... Voy a recomendar a Shniko. Porque es que es mi fiebre. Es mi fiebre. Este... Hay una canción en específico que se llama Invitation. Invitación, pero en inglés. Que es de ella, a Shniko. Y esa es mi canción favorita. Porque es que... Básicamente, el mensaje se trata. De que... No importa lo que esté utilizando la ropa de una mujer. Este... Ni de cómo ella se vea. Ella no... Su ropa no es una invitación para que te hagas comentar acerca de su cuerpo. O que la haga sentir incómoda. Porque simplemente es... Una moda. Y... No hay que faltarle respeto a la persona que la ha sentido incómoda. Por ejemplo, por su ropa. Y... Pues eso es parte del mensaje. No es el mensaje completo. Pero... La recomiendo. Me gusta. Y los videos en YouTube están cool. Que los pueden ver. En verdad que parece que ya me está dando un sponsor. Pero en verdad que no. Ojalá. By the way. Ya que estamos hablando de música. Este... Anunció... No pagado. Creo que The Weeknd saca el disco nuevo el viernes. So... Que si les gusta The Weeknd. Hay algo bueno ahí también. El Weeknd. El Weeknd que... Exacto. Ahora se llama Weeknd. El Finde. El Finde. Es que a mí me gusta más El Weeknd. Pero... El Weeknd. ¿Me entiendes? W-U-I-K-E-N. Sí, sí, sí. El Weeknd. Como lo decimos los Boris. Ah, pero hablando de música. Es que esto es una de mis bandas favoritas. Of all time. Y se llama Zoe. ¿Lo has escuchado? ¿Cómo se llama? Zoe. Zoe. Me suena el nombre pero no creo. Sí, pues... Ok. Z-O-E. Y... Me encanta, me encanta. Es... Es una banda... Que es que... Es como un viaje. De verdad. Pero no es como que... No es música psicodélica ni nada. Simplemente que... ¿Cómo lo puedo decir? Tú sabes, ese sentimiento que te da cuando ves un anuncio de Coca-Cola. Ajá. Pues imagínate ese sentimiento, pero no una canción. Ok, ok. Son... Sí. Ajá. Quizás como un pop rock. Ajá. Como un pop rock, este... Yo sé que a veces los anuncios de Coca-Cola pueden ser cool o algo. Pero yo nunca he visto un anuncio de Coca-Cola y yo diga, ah, yo no me siento bien. No, simplemente... Yo lo veo y es como que, ah, qué cool, qué chévere. Y yo sé que muchas veces los demás personas igual. Pues es lo mismo con Z-O-E. Como que las canciones son bien chévere. Y... No, este... Te da emoción. Las canciones te provocan emoción. Porque son canciones que tú sientes la emoción de la música. Ajá. Y eso a mí me encanta porque, como había dicho, que escucharan a Z-Miko. A mí me gusta su letra. Este, para mí es pegajoso. Pero ella no es el tipo de cantante que yo escucharía si yo quiero sentir emociones. La música... Uno sabe que no es solamente sonido. Uno sabe que también afecta el mood de uno. Y pues, por ejemplo, para mí, yo siempre... Yo tengo unas divisiones para la música. Y a ver, este, lo que es Z-Miko, por ejemplo, para mí es música de pichar. O sea, es música... Yo no la estoy escuchando para ser sensible ni nada. O sea, simplemente para seguir con mi vida. Si me siento mal, maybe, pues, pichar la situación. O si no siento nada. Pero, pues, cuando quiero sentirme un poco más sensible. O estoy un poco más sensible. Escucha, eso es. Y de verdad, me encanta. O sea, ahora mismo... Este... El mejor algún de ellos para mí. Se llama Programatón. Ajá. Para, por si... Escucha. Ajá. Me gusta en Spotify. Y, bueno, me encanta. De verdad. Es más, te puedo dar sugerencias. Este... Escucha 10 AM, cámara lenta. Esa es de ese álbum. Andrómeda. Esas son mis tres favoritas. Y después puedes escuchar Luna, Soñé. O sea, cualquiera de las que te estoy diciendo para mí son masterpieces. Y vas a ver la musicalidad. Utilizan instrumentos. ¡Wow! Utilizan instrumentos. Sí, porque ahora es... Esto es grabarse y con un teclado ahí y que el DJ ya da magia. Pero instrumentos. Ahí es que está la magia. Y ahí ha obligado. Entiendo full. Es algo que... No sé si tú ves los Tiny Desk Concerts de NPR. Pero... Te los recomiendo que... Al traer los instrumentos en vivo como que le traguese... Extra sentido a la música. Envíame el link. Porque es que, mira... Yo tengo ADHD, entonces... Yo te presto atención, pero en verdad yo soy como Dory. A mí todo se me olvida. Dale, dale. Te lo envío. Manteniéndonos en la música... Una canción que recomendaría también sería... Rima. De Japerón Negro González. Originalmente de Añasco. Pero que ahora está cerca del área metro. Y si no me equivoco, el cuarto sencillo de su nuevo disco. Que también se llama Rima. Lleva el nombre de su hija. Y la canción, pues... Como la hispana, pues... Lagrimitas. Me sacó Lagrimitas. Wow. Pero mira, cuando tú... Por ejemplo, ese artista... Está en Spotify. Sí. Sí, sí. Y los otros que han mencionado, la bajura... También están en Spotify. Eso es así. Cuando menciones un artista local... Debo asumir que están en Spotify. Algunos sí. Otros están por SoundCloud. Pero los que he dicho por ahora... Están en Spotify. Pues... Te voy a pedir un favorcito... Que cuando estemos hablando de un artista... Que no está en Spotify... Lo menciones... Para yo buscarlo después... Porque yo, por ejemplo... El único app que uso básicamente... Para escuchar música... Es Spotify. Es Spotify. Entonces... Pero si no lo consigo... Pues me gustaría buscarlo en SoundCloud. Pero te pregunto... Porque yo sé que... Varias personas también... Lo que usan en Spotify. Y pues para que... Si alguien quiere escucharlo... Si les causa curiosidad... Pues para que sepan dónde buscarlo... Claro. Y ahí ha obligado... Entiendo, entiendo. Y ya que dice eso... Este... Próximo artista que recomendaría... Originalmente Dai Bonito... Tiene su música ahora... Desde su primer disco... Está en Spotify... Pero sacó... Sacó uno antes de que... No, chocara... Está jodiendo... Es... Andrea Cruz... Ajá. El disco se llama... Sentir no es del tiempo... Su música es... Mayormente folk... Pero... Para este nuevo disco... Como que... Usó algunos elementos... Relacionados a lo que es... Lo electrónico... En una canción... La mayoría es folk... Canta canciones sobre... Lo que es ser mujer... Lo que es... Memorias... Naturalezas... Cosas de esa índole... Pues mira... Te pregunto... Porque yo soy como jibarita... Así a veces con los... Con los términos... Ajá. Cuando dices folk... ¿A qué te refieres? Folk es más como... Música... Este... Déjame ver... Porque es que... Todo país tiene su música folk... Nuestra música folk... Por ejemplo... Sería la plena... Esas cosas así... Ah, ok... Ok... Por eso... Porque no sabía si es como que... Música folk... Te refieres... Te referías como... Por ejemplo... Lo que hizo más o menos... Calle 13... En el álbum que sacó su DNA... Que incorporó elementos folk... A sus canciones... O si te referías a folk de nosotros... Como de nuestra música... Maybe hay un 4 por ahí... O un güibro... En el de ella es mayormente música folk... Eh... Con algunos elementos de otros países... Pero mayormente folk... En cuestión a guitarra... Este... Acústica... Cosas de esa índole... Como decir... De haber... Los bohemias... Ajá... En ese aspecto... Pero el de ella... Como que es bastante... Diferente... No se sienta así... Sí... No se si es por su angelical... O por qué, pero... Por su angelical... O por qué... Ah, ok... Ya, ya... Que tiene una voz espectacular... Mira... Pues dime una canción... Que yo como mujer... Debería de escucharla de ella... Una canción de ella... Del disco nuevo... O de... La que tú digas... La que tú piensas... Que es como que te hace... De verdad que... Toda mujer en Puerto Rico... Toda jeva... Debería de escuchar esto... Te la busco ahora... Porque yo con nombres de canciones específicas... Soy malísimo... Ah, ok... Pero cántame ritmo... Porque yo canto ahorita... Y tú no has cantado ninguna... Yo no canto... Y yo voy a hacer el disculo... Tú también lo vas a hacer... Me disculpa... Yo no canto... Mija... No me hagas hacer esto... Yo tampoco canto... Yo sí canto de punk... Que esto gritado... Este... Ah, ok... Pero ella se ha... No puedo buchear su canción... La canción se llama... Vamos a ver aquí... Calma, Dolor, Calma... Calma, Dolor, Calma... Esa la buscó en Spotify aquí... Porque había... La había buscado... A ella como tal... Pero no me apareció... Entre las más populares... Ese yo creo que fue su primer... Sí, Spotify... Calma, Dolor, Calma... Creo que fue el primer sencillo del álbum... Y... Si no me equivoco... Trataba... Trataba sobre... Lo que es el mujer... Ok... En el... Puerto Rico de ahora... Pero... No me acuerdo si era esa... O si era Bengole... Que ese es otro de los sencillos... Que también sacó... Apo full... Full la voy a escuchar... Ya la tengo a los likes... Para darte un ejemplo... Si te gusta... Escucha a Natalia Lafourcade... Si me... Si... Y si me gusta ella... Me gusta Carla Morrison... Y también me gusta Monla Certe... Así que probablemente... También me guste Andrea Crow... Pues ese flow así... Ok... Entiendo... Es como una Carla Morrison... No diría exactamente... Carla Morrison... Pero... Porque pues... No quiero compararla a full... Pero pues... No claro... Si ponen un line-up... Y están ellas dos... Pues... Exacto... Combinan súper bien... Entiendo... Entiendo... ¿Sabes qué? Cuando yo quiero llorar bien duro... Yo pongo Carla Morrison... Y sabes qué... Yo me imagino que alguien... Como que escuchando esto... Va a estar como de... Cuando ella quiere llorar bien duro... Sí... 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 Porque es que... Mira... Hay veces que uno en verdad... Lo que tiene que hacer es dejar su ir... Y dejar ir las emociones... Es mejor llorar cinco minutos bien duro... Y salir de eso... Que estar todo el día amargado... Todo el día aguantándose las ganas de llorar... Por ejemplo... Este... Lloren... Lloren... Torillo lloren... Llorar es súper bueno... De verdad... O sea... No estoy diciendo que deben estar llorando... Todos los días... Pero... Es necesario... Yo siento que... Culturalmente... Tanto los hombres como las mujeres... Más los hombres... Este... Se nos colpe de eso... Y eso es excelente... Para de verdad... Tranquilizar la mente... Porque... Uno necesita esa catarsis... Alguna... Es bueno escribir también... Para salir de eso... Dime de tu experiencia... No sabes... Tú... Tú debes saber más que yo... Que te escribís... Que te ayuda... Sí... A veces... Uno de mis libros... G-ciente... No tan g-ciente ya... Pero... Fluyendo como el agua... Yo lo escribí en un día... Escuchando... Blonde... De Frank Ocean... Ok... El álbum... El álbum completo... De aquí abajo... En repeat... Como dos veces... Y mientras lo escuchaba... Pues... Me pasé llorando todo el tiempo... Mientras escribía el libro... Que fueron... Dieciocho poemas... Creo que fueron... O veinte... Sí... So que... Eso es un ejemplo ahí nada más... Pero... Mira... Dímelo... No, no, dime... Pero... Otra experiencia donde... Quizás la música me ayude a... A soltar el llanto si es necesario... Este... No hay como que... Pfff... Me mata siempre... Eh... Y a veces... Toca la... El programa emo de nuestro corazón... Exacto... O sea... Yo no pongo la canción... La única canción que grabó mi abuelo... Y como que escucharlo a él... Pues... Yo nunca tuve la dicha de conocerlo... O sea... Escucharlo como que brinda ese tipo de... No sé si es como que una paz... O una catarsis como dijiste... Ok... Y es... Pero rápido... 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 Sí... Es que así... Por lo menos para mí... Personalmente... A mí me gusta más así... Como que... Déjame llorar... Para salir de esto... Y ya... Después estoy más tranquila... Pero... Mira... Este... Te pregunto... ¿Y cuántos libros tú has hecho? Estaba contándolo otros días... Cuando estaba dándole un update... Al Gésume... Y... Si contamos las series de The Journal... Como un libro nada más... Pues... Creo que... Treinta y algo... ¿Y dónde tú los expones? ¿Cuáles son tus plataformas? ¿O tus medios? Yo estoy poniendo todo... Lo físico... Todo se consigue por Amazon... Pero poco a poco... Pues he ido grabando para... Subirlos en formato audiobook... A través de YouTube... Bandcamp y Spotify... Para darle expo... Para darle expo... Porque... Y si ahora mismo... Que sé yo... Yo quisiera saber... Cuántos libros tú tienes... O... Que sé yo... En algún highlight... En tu Instagram... Por ejemplo... ¿Cómo yo puedo saber... Si yo quiero estar quearte un día... Por ejemplo... Porque... Que sé yo... Leí algo que escribiste... Y yo dije... Wow... Wow... Así que quiero estar que... A ver qué tienes por ahí... ¿Dónde yo puedo... Como que encontrar... Todo lo que has hecho? Nada... En Amazon simplemente escriben... Fernando Cogea González... Lo más probable que le va a salir... La antología más reciente... Que fue Love The Mic... Y clique en mi nombre... Y ahí pues lo llevo a una página... Donde está... La bibliografía completa... En... ¿Por? En físico... Y en Kindle... Porque Amazon no provee... Esa opción de... Esa es necesaria... Ok... Y esa link... Veo que lo tienes en tu Instagram... Que es FENCORREA... Eso es... ¿Y dónde más? ¿Tienes Facebook o qué más? Facebook FENCORREA... Instagram FENCORREA... Twitter FENCORREA... Spotify FENCORREA... Bandcamp FENCORREA... YouTube FENCORREA... Mira... Pero no se lo tiene... Una suerte brutal... Porque es que... Imagínate que algo de eso... Ya FENCORREA hubiese estado... Como que he cogido... I know, right? Tienes una suerte... No tengo que... Que pagarla a nadie... Porque me den el... El coso... Y a ti... ¿Dónde te pueden conseguirla, Lero? ¿Dónde me puedes conseguir? Sí... Pues mira... Este... En Instagram... Instagram es mi plataforma... Es mi main... Como que... A veces tengo una o otra cosita... Por ahí... Por ejemplo... Los podcasts contigo... Y... Pero... Realmente... Todo se puede encontrar en mi Instagram... Yo... Todo lo posteo... Pero si no... Pongo story highlights... Aunque ahora mismo... Estoy trabajando con organización... De la página como tal... Porque... Quiero... Trabajar con los highlights... De los stories de Instagram... Por si acaso... Porque una persona... No sabe mucho de Instagram... Pues... Son como las bolitas... Que se ven... Encima de los posts... Como que... Está la biografía... Y justo abajo hay unas bolitas... Esos son los highlights... Pues quiero trabajar... De organización con eso... Para que eso sea como... Un tipo de catálogo... Que por ejemplo... Si alguien quiere ver... Todos mis stickers... Pues... Ahí... Va a la bolita... Va a ese highlight... Y ves todos mis stickers... Si quieres ver todos los podcasts... Pues... Va a la bolita que dice podcast... Y puedes ver... Y encontrarlo... Ves... Que ahí está la información... Ahora mismo... Hay una organización así... Tengo un highlight... Para las camisas... Otro para los stickers... Y otro para las carteras... Pero... Tengo que darle update... Porque he hecho más cosas... Y también estoy trabajando con podcast... Que eso... Yo no... Pues... No lo estaba haciendo antes... Pero... Básicamente... Instagram... Porque también tengo Facebook... Pero... No lo uso tanto... Yo todo esto en Instagram... Este... Si... Básicamente... Bastante simple... Nice... Nice... ¿Y el Instagram es qué? Es... Alero.like... Exacto... Estamos Gucci... Y ahí está... Todas las cosas que he posteado... Están... Ahí en el Instagram... Como que tú no vas a encontrar... Nada en otra página... Que no esté en el Instagram... Si está en el... Todo lo que hay... Es... En Instagram... O sea... Puedo también ponerle Facebook o algo... Pero todo va a estar ahí... Nice... La excelencia... O sea que ahí también la gente se da cuenta... Si vas a... Exponer en algún sitio en el futuro... Y todas esas cosas... Si... Todo... Ahí pongo la información de todo... Ahí también te contactan... Digo... No sé si ya tú haces... Este... No me acuerdo si tú... Si ya tú haces... Comisiones... Pero también por ahí... Digo... Pues ahora mismo... Este... Si... Todo... Toda la comunicación conmigo... Es con Instagram... Por Instagram... Si alguien quiera hacer una colaboración... O una comisión... Me pueden enviar mensajes... Algún comentario... Y después nos podemos comunicar por teléfono... Pero si... O sea... Ahora mismo en mi biografía de Instagram... Yo tengo que me enviar un mensaje para colaboraciones... Este... Y no pongo comisiones también... Porque literalmente me quedé sin letras... Este... Ya es muy largo la biografía... Pero... Sí... O sea... Eso aplica para todo... Es la... La manera para contactarme... Es con Instagram... Para todo... Sea una comisión... Sea colaboración... Sea para hablar de algún dibujo... O si quieren alguna mercancía... Todo esto lo hago por ahí... Perfecto... Perfecto... Este... ¿Algo más? Yo sé que para la próxima... Tienes que traer la gesetita... Pues mira... Te iba a preguntar a ti... Este... Yo sé que como artista... Pues... Muchas veces... Nuestro... Lo que creamos... Son como nuestros bebés... Pero... Tienes algún libro... O tienes algunos libros... Que... Sean como que tus favoritos... O que sean... Especiales para ti de alguna manera... Que a lo mejor los otros no... O para ti todos son como que... Los quieres por igual... Todos los quiero por igual... Pero... Creo que... Este... Fluyendo como... Como el agua... Como... Sabes... Por la experiencia que te dije... De la manera que lo escribí... Pues... Creo que ese es uno de los que más me... Me llevo en el pecho... Pero... Otro quizás también es... De Maria Journals... Que se puede... Documentar literalmente... Todo lo que yo escribí durante Maria... Y los meses después... Y... La compilación más reciente... Que se llama El Gesumé... Que incluye... Seis de mis primeros libros... So... Diría que esos tres son los que más... Llevo en el corazón quizás... Pero vamos a ver... Cuando dices de tu... Disculpa que te interrumpa... La verdad es que parece que ya no se habla... No, 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 no... Cuando dices de tus primeros libros... ¿Desde cuándo te estás escribiendo? O sea... Así como que publicándolo en libros... Pues mira... Esto se convirtió en dos preguntas... ¿Desde cuándo tú estás escribiendo así... Artísticamente? Y ¿Desde cuándo publicas? Pues yo llevo... Yo llevo escribiendo así por... Por escribir... Desde los 12... Que empecé a escribir canciones... Pero tomármelo así en serio... Como que mandara a sitios para que me publicaran en revistas o whatever... Llevo ya... Seis años... Y... ¡Guau! Sí... Y entonces... ¿Qué te dio? ¿Cómo? ¿Qué te dio con publicar por fin? Publicar libros por fin fue que... Estaba viendo que me estaban aceptando trabajo en varias revistas locales... Ajá... Sean online y física... Y luego de eso pues decidí... Pues es contra... Déjame ver qué conecta... A todos... Todos estos poemas... Y la mayoría fue... Poemas de familia... Poemas de identidad... Y los que sobraban pues... Esa iba a ser la última parte del libro... Dicho eso... Le voy a hacer ese... Esa recopilación... Pues publiqué mi primer libro... 36 Chambers of Fenn... Entre las Fenn de Hasses... En el... Diciembre del 2015... Y se... Pero te tocaba decir... Te tocaba decir... Entre las Fenn de Haffes... Entre las Fenn de Hasse... ¡Guau! ¡Guau! O sea... ¡Damn! ¡Guau! Como ya en otros países... ¡Qué crack! ¡Guau! ¡Me encanta! Eso es... Crédito a mis amistades... Que me ayudaron a conseguir... Maneras de jugar con el nombre... ¡Me encanta! Pero ya, este... Ese primer libro se divide... La primera sección... En poemas fandom... Que son básicamente... Demostrando la pasión por la poesía... Un poema es dedicado a mi novia... Un poema es desde Hall... Uno es de... Reflexionando sobre el tiempo... Etcétera... La sección del medio es sobre familia... Y la última sección es sobre identidad... Ok... Es como que... Tienes varios temas ahí... Sí... Y entonces pues como dice el nombre... Son... Treinta y seis poemas... El nombre inspirado del primer disco del Wu-Tang Clan... Que... El nombre de ese álbum es inspirado en una película de Kung Fu de los 70... So... Ok... El primer primero en el 2015... El primer baby... Por ponerlo así... Si... Y ahora... El... El... O sea... He estado trabajando poco a poco... Que ahora tengo que darle un update... Por esto de la cuarentena... A lo que sería... Y que es como que... La segunda parte de... Esos libros como que autobiográfico... Porque ese... Hay muchos poemas biográficos... Que se llama... Fendehaces... Forever... Que viene el 12 de agosto... Si todo está chillín... Me gusta de verdad... Y te pregunto... Este... Este... Ahora mismo... Estamos en cuarentena... Buscando mujeres para entretenernos... Como... Yo siento que los dos... Estamos de acuerdo en que cada persona debería de... Encontrar su lado artístico... Si no es que ya lo tiene... Y experimentar... Experimentar... Una persona artística o no... Experimentar con todo... Y aprovechar este tiempo para hacer algo... Si alguien quiere escribir... Poesía... ¿Cuál es como que el tip... Que tú le puedes dar... Para empezar... O algo que... A ti te hubiese gustado... Que te hubiesen dicho... Cuando empezaste... Pues... A mí me lo dijeron de hecho... Y por eso es que escribo... Mucho... Del tema... Pero... Lo que no me habían dicho era la disciplina... O por lo menos me la habían dicho... Pero no me la tomé en serio... So... Ok... Entiendo... El tip sería... Escribe de lo que tú sabes primero... O de lo que te gustaría saber... Y después si necesitas hacer research... Pues dale el research necesario... Pero... Escribe de lo que tú sabes... Experiencias... Temas que te gustan... Etc... Entonces... Yo tengo la disciplina... De sentarme a escribir... Mínimo dos horas por día... So... Adlo... Edita... O whatever... You know... Porque pues... La escritura como todo... Arte... Es un proceso... Claro está... Claro está... A veces hay... Piezas que quedan chéveres la primera vez... Pero eso es como que un unicornio... So... Diría eso... Empieza escribiendo con algo que... De algo que tú sepas... O algo que te apasione... Y... Ten la disciplina... Porque si no tienen la disciplina... Pues... Eso sería... Triste... Porque mucha gente dice como que... Esperar la musa y eso... Pero a veces... Yo encuentro que hay que esforzarla... Para que... Entonces te vaya fluyendo... La cuestión... Y lo peor también como artista... Me ha pasado... Que antes yo dejaba... Que pues... Que venga la musa... Que venga la musa... Y después cuando no venía... Pues porque en verdad... La musa es algo mental... En verdad... Si tú quieres que venga... Tienes que llamarla... O tienes que atraerla... Hay veces que simplemente de la... Mágicamente no va a aparecer... A veces hay que trabajarlo... Y... Algo que es bien frustrante... Es cuando dicen... Ah... Que llegue la musa... Y si la musa no llega... Y si la musa no llega... Que ahí entra en juego lo que dijiste... Que es como que... Hay que meter mano... Que sea... Es de la musa secundaria... Y viene y viene... A mí muchas veces me pasa como que... Me siento a dibujar... Y... Empiezo a trabajar... Que realmente no sé ni qué estoy empezando a hacer... Y después que empiezo a trabajar... Es que la musa me da... Y hago el dibujo... Y... Ahí estoy hasta las tantas... Hasta que lo termine... Pero pues me senté a trabajar... No fue que mágicamente... Yo dije... Deja que me dé la musa... Y ahí empiezo... Exacto... A mí también me pasa eso con... O sea... Yo le tengo un tejón todavía... A lo que es la narrativa y la prosa... Pero... Para salir de ese miedo... Pues me he obligado como que a sentarme y a escribirla... Y... He notado que muchas veces... Lo que escribo es debido a un... A un miedo que me dio de un momento... O... Una pesadilla... O sea... Por ejemplo... Este... Los otros días... Este... Me dio... Esto no fue los otros días... Pero hace como un año o dos... Lleva para ver a mí no había Gio Piedra... Y... Paré un momento... Paré un momento en los... ¿Cómo se llaman estos? Donde uno echaba a los chavitos... Que ahora es con tarjeta... ¿Para qué? Paré un peaje para ir al baño... Pero... De la nada me vino este pensamiento como que... Y si alguien viene aquí y me mata... O me japta... Y pues... Partí de esa premisa... Me imaginé... Como que yo colgando de un techo... Y de ahí... Partió la imagen para lo que sería un cuento que escribí recientemente... Que es sobre... Este tipo que... Sufre de depresión... Pero lo único que lo mantiene como que happy en la vida... Es actividad sexual... Pero... Pues... Ajá... Cuando le saca el jugo a eso... Pues... Pide que... Que lo... Que lo cuelguen de un techo... Hasta que le denemos una... Un brain hemorrhage... Que es cuando la... Cuando la sangre se te... Se te viene todo el coco... Si... Una hemorrhagia... Cerebre... Ajá... Pues de ahí surgió... Como que la idea para ese cuento... Y ver... ¿Y cómo se llama ese cuento? ¿Qué es lo que pusiste bien intenso de momento? Jajaja... Todavía no lo he publicado... De hecho... Ahora mismo se me olvidó el nombre... Ajá... Pero... Como que ahora... Como que me... Como me he esforzado a meterle mano... Gracias también a un amigo que me dijo... Como que mira... Tienes que meterle mano... Porque si no nunca lo hace... Pues... Me gusta el video... Me gustan las cosas así... De verdad... Yeah... Pues... Ahora es que como que estoy... Digetando ese medio... Para ver que sale... So... Ahí puedes... Y la... Ahora tienes que aprovechar en la cuarentena... Exacto... 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 De hecho... El cuento que quiero escribir ahora mismo... Es inspirado por... Por un video de YouTube... Ajá... Que es sobre... Sabes... Sabes que a veces... Hay mosquitos que pican a los animales... Y... Eso después... Tiene un... Un efecto secundario... Que le empiezan a salir... Como que gusanos... Y pendejasas... Eh... Mosquitos que tengan parásitos... Y el parásito se le pega al animal... Básicamente... Como los heartworms... En los perros... Los worms... Los ringworms... Creo que se llaman algunos... Ok... Vi un video... De un doctor... Como que bregando con este satito... Este... Que le estaba como que bregando esa situación... Ajá... Y el doctor... Llevando la cosa un poco más... Nasty... Lo estaba haciendo sin guantes... Y sacándole todo lo que usan... Y sacándole todo lo que usan... Exacto... Exacto... Pues... Inspirándome de ese video... Pues... Quiero hacer un cuento sobre un doctor que... Adoptó un pejo... Ok... Ok... Yeah... En verdad que yo veo ese video... Y me lo veo en la mala... Te entiendo... Te entiendo full... Te entiendo full... Te entiendo full... Pero... Yo no sé si fue que yo... Este... Cogí eso de mi madre... Porque a ella le gusta ver esos videos así... De... De bajito... Y pendejasas así... Bueno... En 2018... Es difícil decir... De muchas personas... Lo que pasa es que... No lo admitimos... Exacto... Hay gente valiente como tú... Pues que lo admiten... Pues... A mi exactamente... Hay gente... No lo admite... Y lo que hace es que... Cuando entra a Instagram... Y de momento... Sale un video de... Dr.Pinpo... Pues es como que... Ah... Pues salió... Pues deja verlo... Ya que está ahí... Pues a mi... No exactamente... Me gusta ver el video... Pero es interesante... Y quizás... Por eso... Es que me llama la atención... A pesar de que es... Super fucking nasty... Si... Pero... Es humano... Exacto... Yeah, yeah, yeah... Dicho eso... Tú ya has dicho... Que estabas bregando cosas nuevas... Bregando con materiales como... Cartón y eso... Eh... Ajá... ¿Algo nuevo que vayas a bregar... En estos días... Que ya tengas planeado... O simplemente estás improvisando? Pues mira... Estoy improvisando... Como que... He estado... Trabajando... Intentando trabajar... Con ciertro... Y con cartón... Pero específicamente... Con el ciertro... De verdad que... Wow... Te tengo que contar que... Mira... En verdad... Lo que he hecho... Me ha quedado... Absolutamente... Horrible... Ok... Horrible... O sea... De que... Wow... De que lo hago... Y tengo que dejar de hacerlo... Y botarlo... Y hacer otra cosa... Porque es que si no... Caigo en depresión... Pero es que... Es la primera vez... Que trabajo con estos materiales... Y no sé... No sé... Tú sabes... Estoy en proceso de aprendizaje... Pero... Este... Al igual... He hecho... Unas camisas... Que no he puesto en la página... Porque... Estoy... Posteando... Una colección... Que he estado haciendo... Y pues hasta que no termine de postear eso... No voy a postear la mercancía... No la que tengo... Pero esto... Ya he estado trabajando... He hecho... Cartera... He hecho camisas... Y eso sí... Me ha quedado bonito... Eso me ha quedado súper lindo... La verdad... Yo estoy... Súper feliz con los resultados... Este... Y... Pues nada... He estado trabajando con materiales nuevos... Especialmente con el cielo... Es que mira... Es que el centro me tiene traumada... Porque es algo... De verdad... Sí... De verdad... Quiero hacer bien... Y quiero que se vea lindo... Pero todo me está saliendo feo... Pero yo no me preocupo... Porque... Es la primera vez que trabajo con eso... O sea... Estoy aprendiendo tantas cosas... Estoy aprendiendo las propiedades del material... Cómo utilizarlo con mis herramientas... Cómo plasmar lo que yo quiero ver... En un material que yo jamás he trabajado con eso... Tú sabes... Hay muchos factores... Que por eso también es como que... Me queda horrible... Voy a llorar un poco internamente... Pero sigo... Sigo... Y ahí es obligado... O sea... Sí... Es un proceso... Como dijimos ahorita... Es un proceso... Exacto... Es un proceso... Y estoy aprendiendo también... Como que... Cómo... Poder dibujar mejor... Porque... Mi problema mayormente es que... Yo tengo una visión... Pero... Se me hace difícil... Poner esa visión... Exactamente... Como yo quiero que salga... En papel... O digitalmente... Me cuesta trabajo... Porque... Yo... Empecé a dibujar... Hace tiempo... ¿Me entiendes? Pero... Estoy trabajando con todo... De verdad... Metiendo manos en los materiales... Metiendo manos en las técnicas... Para dibujar... Dibujando cosas diferentes... De maneras diferentes... O sea... Sí... Yo estoy aprendiendo... De verdad... Got you... Got you... Y el esfuerzo a todo el mundo que lo haga... De verdad... Mira... Es un maravilloso tiempo para vivir... Yo no sé... Hay gente que dice que estamos... Que nacimos en la época incorrecta... Mira... Mira... O sea... Tenemos Fast Food... Tenemos Spotify... Tenemos Wifi... Tenemos Youtube... Como que... Todo lo que tú quieras aprender... Básicamente... Lo puedes aprender de gratis... Menos cálculo... O sea... Yo intenté olvidar de cálculo... Para poder entender... En la una... Y como quiera... Me colgué... Pero... Pero hay otras cosas... Que sí... Se pueden aprender... Como dibujar... Este... No le voy a quitar la mala... Julio Profe... Porque es que en verdad... Yo soy la que no sirvo para matemáticas... Pero pues... Hay cosas que uno... Puede aprender... En Youtube... Y por eso... Mira... Si algo... Vuelve y lo digo... Si algo les causa curiosidad... Ahora... Aprovechen ahora... Y lo hagan... Y ya... O sea... Háganlo... Y... Qué deseo... O qué lindo... Por lo menos... Lo intentaron... Y... Se entretuvieron un rato... Y... Hicieron un marco... Exacto... Y... Si pueden en el proceso... Have fun... Exacto... Es verdad... Como que... Y... Muchas veces... Te sorprende... Te sorprende de las cosas... Que... Que puedes hacer... Como que ahora mismo... Yo... Nunca pensé que yo... Puedese dibujar las cosas... Que yo estoy dibujando ahora... Y... Es todo gracias a... Porque he estado metiendo mano... Y trabajando... Y como te digo... Hay cosas que me han quedado... Horribles... Pero eso no me detiene... Porque... Es todo aprendizaje... Y ahí... Obligo... Este... Eso... La sugerencia... De hoy sería entonces... Intenten... Crear... Si... Dejen el miedo en la gaveta... Palabras... Muy claves... Si... O sea... Palabras ilustres... El miedo se deja en la gaveta... Tienes para antes... Real hasta la muerte... El que tenga miedo... A no ser que no nos hagas... Paso... O sea... Tú tranquilo... Yo siempre... Teo... Y dibujo otra vez... Ajá... Awesome... Awesome... Pues... Again chica... ¿Dónde te consiguen? Para lo que sea... Instagram... O sea... Esa es mi libro... Esa es mi libro... Consíganme allí... Para hablar... Para preguntarme... Para colaborar... Para mercancía... Para lo que sea... Instagram... Alero.lai... A-L-E-R-O... Punto... L-A-I... Perfect... A mí... FEN Correa... En todas las redes... Esto ha sido un experimento... Que vamos a seguir experimentando... Para la próxima... Nos debe la geseta... Si... 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 Espérate un momento... Para la próxima... Ajá... Te pregunto... ¿Tú tienes papas en la nevera? Si tengo qué? Papas... En la nevera... ¿Papas para freír? Si... Papas... Papas en general... ¿Tienes papas en tu casa? Creo que sí... Si no se acabaron hoy... Si... ¿Tienes salado ya? Si mi hermano no se las comió... Si... ¿Tienes bacon? No... Eso no... Eso te lo debo... Está bien... Pero como quiera... De las cosas más importantes... La tiene... Nada de pa' saber... Ajá... 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 Perfect... Pues... Bueno... Ha sido un placer... Igual más... Igual... Pues... Cuidado... Feincast... Ay que es que le vamos a poner esto... Un nombre Zoom... Quizás experimentando... No sé... ¿Cómo? Que quizás se llame experimentando o algo así... No sé... No sé... Yo siento que el nombre como que... Nos va a venir... Eventualmente... Ya, ya... Que fluya... Que fluya... Fuck it... Va a llegar... Unlike... La Musa... Yo siento que el nombre va a llegar... Mágicamente... Obligado... 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 Dicho eso... Fencast... Con Nair Alejandra de Alerolay... Estamos en tiempo... Yeah... Estamos en Springtime... En cuarentena... Pero... Having fun with it... Sí... Have a nice blast... Exacto... Gracias chicas... Un saludo... Un saludo... Un saludo...